Venimos en carácter de testigos, el motivo de la suspensión de la comercialización tiene que ver en que la Procuraduría Federal del Consumidor no va a permitir ningún atropello en contra de los aficionados, en contra de los consumidores. Es por la publicidad engañosa, publicidad inexacta, en las épocas que como fue presentada y de la misma manera se señala con puntualidad. Pero sí es un fraudezco, además de que en el periódico, en todos los periódicos salió que hoy era venta exclusiva para Fierabono. Un boleto por tarjeta y no es cierto, es una mentira. No sé por qué tomar esas medidas tan estúpidas. Pero de parte de la directiva. Se suspende la comercialización de la actividad comercial.